Gracias por venir Ricardo Yo siento que me estoy muriendo de la preocupación Por no saber nada de Eugenia ¿Cómo no voy a estar aquí si mi sobrina no aparece? Yo te voy a ayudar a buscarla Te voy a ayudar en todo lo que necesites Que para eso soy tu hermano Tiene más de 15 horas Que salió de aquí a la fiesta Y no sabe nada de ella Nadie la ha visto, su celular solamente me manda buzón A lo mejor se le acabó la pila O quizás esté pagado No, no, no Si está pagado quiere decir que alguien ya le hizo daño A mí nadie me quita de la cabeza Que el exnovio le hizo algo La última vez que Olivia vio a Eugenia Fue en esa fiesta que se hizo un cazadernal Y entonces no hay que perder más tiempo Hay que hacer las denuncias pertinentes Vamos, yo te llevo Sí, sí, sí Vas a ver que todo va a salir bien ¿Ya llegó tu hermana? Sí, ma, ya llegó Casi desde que colgamos Miranda le avisó anoche a mi papá Que se quedaría en casa de Karina De cualquier manera tu hermana no tenía permiso Ni de asomar la nariz por esa puerta ¿Dónde está? Aquí estoy, mamá No sé por qué haces tantos escándalos Y estaba en casa de Karina Le avisé a mi papá que ahí iba a dormir Sí, ma Lo que pasa es que como mi papá se fue desde muy temprano Ya no lo vi Y no supe que Miranda le había pedido permiso Creo que la regué al hablarte No, mi amor, no la regaste Insiste muy bien en decirme Yo soy su mamá Y tengo que estar enterada de todo ¿Dónde está Noé? ¿Qué nos está escuchando? Mi papá se fue temprano al club Pues sí ¿No les ha llamado para decirles que ya viene? No, no, no se ha llamado Bueno, en vista de que no los cuida bien En este momento nos vamos para la casa Oye, no, ¿qué te pasa? ¿Es el fin de semana de mi papá? Me vale Y ya me oyeron Así que vayan por sus cosas Porque nos vamos en este preciso momento Ay, me chocas, mamá Ya deja de repelar y haz lo que te digo Tú y yo ya hablaremos en la casa Ándele Aquí los espero Le digo que mi hija tiene varias horas ya desaparecida Por favor, ayúdenme a encontrarla ¿Estás segura que su hija no se fugó con alguien? No, 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 no Yo la conozco muy bien Ella no escapó con nadie Está desaparecida Y yo le exijo que ya se mueva Haga su trabajo, por favor Tranquila, señora Parte de mi trabajo es preguntarle a usted Si ya la buscó con amigas, vecinos Si tenía novio o no Para ir descartando posibilidades Comprenda a mi hermana, gente Ella está muy nerviosa por la desaparición de mi sobrina Ella tenía un novio, Hernán Es su compañero del colegio Y tiene poco que terminaron Cuando supe que eso pasó Yo sentí alivio ¿Por qué? Porque ese muchacho es malo Es perverso La golpeaba y la maltrataba a mi hija Y Eugenia desapareció en una fiesta Que él hizo en su casa Y yo no dudo que él le hizo algo malo Hernán es responsable de la desaparición de mi hija Má, tengo hambre, no desayuné Ve a la cocina, mi amor Ahí hay comida Yo mejor me voy a mi cuarto Un momento Tú no te vas Tenemos que hablar Má, en buen plan Ahorita no estoy para escuchar tus choros de siempre Sí Ya sé que ahorita no has de estar de humor para escucharme Porque seguramente tienes resaca O para que me entiendas, estás cruda Claro que no Claro que sí Te conozco, Miranda Y ahora dime ¿Por qué te fuiste a esa fiesta si te dije claramente que no tenías permiso? Má, tenía muchas ganas de ir a la fiesta Aparte ya había quedado con mis amigos Aparte, te juro que no, tome Me siento bien Con tu papá ya arreglaré cuentas sobre el permiso que te dio Pero a mí no quieres verme la cara Claro que tomaste ¡Ay, que no! Siempre me acusa sin tener pruebas Sí tengo pruebas ¿Qué? ¿Me estás vigilando o qué? No dudo que en esa dichosa fiesta a la que fuiste hayas tomado Pero además, la licorera de la casa de tu papá te delata Estaba vacía Y tu papá no toma ¿Es como soy más vista que tú? En realidad eres una estúpida ¡A mí me respetas que soy tu madre! No soy uno de tus amigos borrachos con los que te juntas Te odio Tú nunca me has comprendido Solo mi papá me entiende y él sí se preocupa por mí Pero a ti te odio ¡Muérete, maldita! ¡Muérete, maldita! Es una acusación muy seria la que usted ha hecho, señora Porque en caso de que se pruebe lo contrario Ese muchacho podría acusarla por difamación Que me acuse Pero Dios y mi madre, la Virgen de Guadolpe Saben que yo no estoy mintiendo Ese muchacho es un golpeador Y yo sé que algo malo le hizo Eugenia Vamos a hacer una investigación y la mantendremos informada Activen la alerta, Amber, agente La integridad de mi sobrina podría estar en riesgo Así lo haremos No duden que llevaremos a cabo las acciones necesarias Para la localización de su sobrina Él... La mataste, Miranda Mataste a Eugenia ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues la vamos a enterrar Ándale, Miranda, muévete Porque no tardan a amanecer ¡Tú, niña! Cuídate de este patán Que no tarda en pegarte como le pegó a mi hija ¿Por qué quieres estar...? Que no... ¿Qué hizo? Miranda Ya se te hizo tarde para la escuela Ya levántate Déjame en paz No voy a ir a la escuela ¿Cómo? Nada de que no vas Te levantas ahora mismo y te metes a bañar, ¿eh? Es una orden Que no quiero ir ¿Qué no entiendes? Bueno, como que ya se te está haciendo costumbre contestarme, ¿no? Pero no te lo voy a permitir Te levantas Te bañas y te apuras Tú vas a la escuela porque vas ¿Y ahora a ti qué te pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones o qué? No, ¿por? Pues andas muy callada No me has dicho si lo hiciste con Hernán el día de la fiesta No quiero hablar de esa estúpida fiesta Uy, 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 amiga Qué genio Ya cásate No, perdón, Kari Es que no he podido dormir bien ¿Por qué mejor no vamos al campo de fútbol a ver el entrenamiento de las perristas? La verdad no tengo ganas Mejor ve tú Quiero estar sola Bueno Hola, princesa ¿Dónde te habías metido o te estabas escondiendo? ¿Qué tienes? Tú ya sabes De eso no se habla, Miranda Ya olvídalo Vamos a seguir pasándola bien en nuestras vidas Hernán, dime una cosa ¿Discutiste con Eugenia el día de la fiesta? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No te entiendo Sabes muy bien de lo que estoy hablando Así que contéstame ¿Discutiste sí o no con Eugenia el día de la fiesta? ¿Discutiste sí o no con Eugenia el día de la fiesta? ¿Qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina